El día de hoy en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema sobre los casos de violencia que aún se suscitan en algunas regiones del país y los operativos que se implementaron por parte de las fuerzas federales desde el principio de su administración. López Obrador precisó que Tijuana ha sido una de las ciudades al norte del país en la que ha disminuido la criminalidad, sin embargo, agregó que en Juárez todavía no hay resultados favorables en el asunto de la delincuencia. Por lo anterior, el mandatario declaró Yo puedo decirles que en la frontera sí, llegaron a haber 20 homicidios diarios porque se hizo un operativo en especial, pero en Juárez que iniciamos el operativo después de Tijuana todavía no podemos lograr una disminución. De la delincuencia, AMLO también mencionó que la criminalidad en sitios turísticos es un problema que enfrenta el gobierno federal, y enfatizó que la situación en Acapulco se ha contralado a diferencia de Cancún donde la problemática no ha disminuido. Todos los congresos locales avalen la creación de la Guardia Nacional para que esta institución pueda entrar en funciones y atender las tareas de protección y vigilancia en el país. A finales de febrero pasado, AMLO adelantó que este año la Guardia Nacional integrará a sus filas a 80.000 elementos, ya que argumentó que el pueblo mexicano está muy desprotegido. Con información de Regeneración, La Jornada y el Universal Foto, Nacho Ruiz, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!